Salta en el medio del arco y guarda meta de plaza, va Salomón, va Rodríguez, Peter Ribeiro, de zurda al 9, Salomón, gol, gol, gol de rentistas, Salomón Rodríguez fuerte y al medio del arco, lo ejecutó el centro delantero del arquero, lo da vuelta el bicho colorado que en el cierre de clausura gana 2 a 1 plaza.